Miren el Face Reveal de Kendo agarrándome a putazos Ay, que hombre tan enojado, tan agresivo, tan candente Que loco, ¿no es? Si, o sea, esa madre dice ese viral Que loco ¿Te agarrarías a putazos por una cantidad de dinero? Depende Pero, o sea, si la otra persona está de acuerdo ¿No golpearía a una persona? ¿A una mujer? ¿Por qué a una mujer? ¿Estás diciendo que eres machista, Kendo, amor? Misógino ¿Qué eres? No machista, misógino, por favor ¿Tú lo pensaste? ¿Tú lo pensaste? No, tú lo pensaste No, no, no No, no, no ¿Qué dices? ¿Tú eres misógino? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!